¡Arient! ¡Arient! ¡Vamos allá! ¡Con ustedes! ¡¡Ariel Kevin! ¡Yo quiero ver esas manos al aire, dice! ¡fricán,fricán,fricán,fricán,fricán! ¡Brinjan! ¡Brinjan! ¡Y con esa fuerte grito de jubilón! ¡Aleluya! ¿Cuántos vinieron a gocearse en este día? Pues yo quiero que tú hagas esto conmigo, así mira. Hoy me levanté con hambre de adorar. No puedo saciar la sed que tengo de orar. Hay un fuego santo en mí que me está quemando y es lo que me tiene danzando, alabando. Y hoy me levanté con hambre de adorar. No puedo saciar la sed que tengo de orar. Hay un fuego santo que me quema. Si tú amaneciste como yo... Oye, y ando con una sonrisa de oreja a oreja. Dios hace cosas grandes con el que se deja. Antes un lobo, hoy una oveja. Y pasa parejo, me dio mi pareja y no me cambió. Ni por Raúl en la Habana, con música urbana. Predico a los panas, rimas veteranas. Y todo aquel que vino a adorar al Padre. Con la mano así de la bola, así. Hoy me levanté con hambre de adorar. No puedo saciar la sed que tengo de orar. Hay un fuego santo en mí que me está quemando. Y es lo que me tiene danzando, alabando. ¡Súpera! Y hoy me levanté con hambre de adorar. No puedo saciar la sed que tengo de orar. Hay un fuego santo que me quema. Si tú amaneciste como yo... Oye, ahora sí. ¿Cuánto trajeron sus palmas? Yo quiero ver las manos al aire en una ofrenda de palmas al Rey así. O habla de grito pa' que el que no lo conoce lo conozca. O a predicar lo que él pone. En mi corazón y en mi boca. Poco me importa quien piense que yo tengo la mente loca. Cuando él me toca su fuego me pone. Aplaudir como un mojo. Oye. Por mí las piedras no hablarán. Naciones enteras se enterarán. Ciegos verán. Cadenas se romperán. Puertas de bendiciones se abrirán. Y no es que yo profetice. Es que él hace lo que él dice. Yo solo soy un enviado. Oye esto, oye esto, oye esto. Me pongo a pensar. ¿Qué hubiese pasado de él no haberme encontrado? ¿Dónde estaría? ¿Qué de miseria? La verdad no lo sé. Pero ¿sabes qué? No importa el pasado. Lo que importa es que soy transformado. Su sangre limpió mi pecado. Y hoy nada me preocupa. El de mí se ocupa. Me rescató de la calle. Pa' no terminar como Tupac. Hablo de su amor y su venida. Predicando en la venida. Yo quiero ver mis manos al aire así. Voy a hablar. Alaba. Alaba. Poco me importa. Poco me importa. Cuando él me toca su fuego. Me pone aplaudí como. Por mí las piedras no hablarán. Naciones enteras se enterarán. Ciegos verán. Cadenas se romperán. Puertas de bendiciones. Y no es que yo profetice. Es que él hace lo que él dice. Yo solo soy un enviado. Que cumplo con mi llamado. Oye. Dar testimonio de lo que él ha hecho. Con mis acciones y con mis hechos. Que la gente crea. No solo por lo que digo. Que de ellos salga un amén. Iglesia yo te bendigo. Que sean amigos de Dios. Y enemigos del enemigo. Dale tu mejor alabanza. Y canta este coro conmigo. Pasón detrás. Para sacarte de atrás. Y que Dios te ponga alante. Yo quiero preguntarles algo. ¿Quiénes aquí se gozan más? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Cuánto están preparados para aquí y ahora? El que más se goza. Dios lo bendice. Mano arriba así. Mira. Se ve. Pero mira que bien. Se ve. Después que agarró la Biblia. Y soltó el poderón. Oye como dice iglesia. Siéntelo como llama. Que Kemi te llena más que la llama. Él quiere hacer algo en ti. Por eso te llama. Y es porque. En este momento se te ve el lamento. Y lo que trajeron un brinquito para el Señor. Conmigo ahora. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. 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 Dale al avanza. Y vamos para arriba, para arriba, para arriba. Vamos para arriba, para arriba. Vamos para arriba. Siendo el fuego, que te estupe el ego. Levanta la mano para arriba y es que esta iglesia siempre está activa. Despegando los pies del suelo. Y ahora, al que brinque Dios lo bendice y dice. Dale la besa. Y vamos para arriba, para arriba, para arriba. Oye. Y debes no vela. Luisa dejó el chisme y debes no vela. Ya no prende vela. Ahora hay que vela. Ya no prende vela. Oye, ¿por qué, iglesia? Ella cambió su estilo, también su forma. Ahora predica del que transforma. Si tú quieres de todo, ven, echa pa' acá. Yo quiero saber si hay alguien aquí que sabe remolinear para el rey. Si usted sabe remolinear, no me lo diga. Demuéstremelo. Al conteo de tres. Al conteo de tres, todo el mundo. Remolineando tres. Y es que aquí está cayendo el fuego. Más que te goce. Remolineando. 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 Y otra vez. Y es que aquí está cayendo el fuego. Más que te goce. Levanta la mano pa' arriba. Levanta la mano pa' arriba. ¿Cuántos vinieron a adorar al rey? Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Escucha bien lo que le voy a decir. Amén. Amén. Amén.